iFurniture iFurniture es una plataforma que conecta a usuarios con diseñadores y fabricantes para la personalización de mobiliario con el uso de tecnologías de máquinas CNC como router y laser. Por ejemplo, nosotros como conectamos a diseñadores con usuarios lo que hacemos es capacitar a estos diseñadores para que sus diseños estén adaptados a la tecnología que nosotros utilizamos que son las máquinas CNC. Una vez que estos diseñadores están capacitados pueden subir ellos sus diseños a nuestra plataforma para que puedan ser vendidos en nuestra plataforma y así ellos tengan una participación sobre esa venta. Nosotros utilizamos MDF que es un aglomerado de madera para productos pequeños, también utilizamos acrílico y en el tema de muebles ya que son más grandes utilizamos el pino fenólico contrachapado. De ahí que hemos ideado la pachamanca, perdón la humita con maca, está dirigido contra la anemia, tenemos la humita con quinoa, tenemos la humita con kiwicha y la más comentada en las últimas degustaciones es la humita de maíz morado. Por ejemplo, hemos postulado con varias universidades, pero la que acertó fue la Universidad Nacional Agraria de la Molina. En los experimentos que ha tomado años se ha descubierto, se ha comprobado que la única manera de prolongar la vida útil a 90 días en refrigeración, más adelante posiblemente sea un año, siguen las investigaciones. La humita que normalmente de una pachamanca dura de un día para otro. Habíamos logrado, cual parecía un éxito en Colombia, una humita que durara 9 días y Chile que está acá, vecino donde habíamos estado varias veces, no dice gutarra, 9 días es muy poco. No nos alcanza sino para los trámites aduaneros, entonces tienes que agregarle a ese 9 un 0. Entonces este es un desafío y en adelante posiblemente estemos el próximo año en una feria de Santiago de Chile, donde esperamos que les agrade igual que los peruanos, por lo menos. El proyecto se llama Empanacombi, este proyecto consiste en que nosotros somos los encargados de la preparación de las empanadas, este proyecto ha sido fundado para contratar a las personas que tienen discapacidad, nosotros ya venimos formando inclusión social para las personas que tienen discapacidad, síndrome de Down, personas que tienen autismo. Los chicos se encargan de la preparación de las empanadas, yo soy el encargado de las ventas de las empanadas, estas empanadas ya vienen preparadas, tenemos de carne, de pollo, de lomo y de jamón y queso. Estamos vendiendo a 5 soles, pronto vamos a abrir local en el Open Plaza de la Avenida Angamos. Los compran en los grifos Repsol, en el Open Plaza de San Miguel y en Angamos y también la empresa está ubicada en la Avenida Arica 1130 en Breña, Arica con Bolivia. El proyecto de CivilSig es un aplicativo web móvil que te permite geolocalizarte y conocer toda la información de prevención ante desastres, hasta donde llega el tsunami, más de 2.000 puntos seguros, más de 3.000 centros de acopio, bunkers de emergencia, zonificación sísmica, el último fenómeno del niño, todo lo que ha abarcado a un solo clic. Toda esta información lo puedes ver a través de nuestra página web, es para web y también lo puedes descargar desde la Play Store, próximamente lo estamos lanzando para iOS. Hay que recordar bastante que toda la información de CivilSig es preventiva, porque ocurre cualquier desastre y nosotros no vamos a estar con el celular, vamos simplemente a correr. Entonces cuando nos desplacemos a nuestras viviendas, a nuestros centros de trabajo, necesitamos conocer cuáles son los lugares seguros, cuáles son los centros de acopio, los bunkers de emergencia que tenemos alrededor para poder refugiarnos o recoger alimentos en caso de que ocurra el gran sismo que el IGP está previniendo.